Hay más que suficiente para todos. Casi 80 de los ricos y notables patricios los matarán y los robarán. ¿Cuántos han visto tanta plata junta? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con tanta riqueza? Hablo en serio, ¿cómo invertir dinero sangriento? ¿Esclavos? ¿Vino? ¿Chicas para todos? Solo que supongo que tienes otras ideas. El día de Pomona será pronto. Cada colegio regalaba peces y pan para el pueblo. ¿Por qué? En ofrenda a Pomona. Y demuestra buena voluntad al pueblo. Sí, ¿por qué? El pueblo se alimenta. ¿Y luego? Pues comenzarán a ver a los colegios no como proveedores de violencia y miedo. Pero somos todo eso. Pero fue diferente. Siempre venían al colegio por ayuda, justicia, por plata para casarse o funerales. En su caso, por grano cuando no había. ¿Qué? ¿Ahora vamos a ser sacerdotes de seres? Gracias por esta lección. Pero fue en el pasado. Y solo hay guerra y motines ahora. Todo ha cambiado. Todo cambia incluso ahora. El vencedor en Grecia gana a Roma. ¿Habrá paz de algún modo? Suponiendo que sí. No somos amigos de la paz. Vivimos de sangre y anarquía. Los colegios deben cambiar. O morir. Y si no queremos cambiar, no vamos a desperdiciar la plata en peces para mendigos. No los obligo a ser generosos. Pero vamos a honrar a Pomona con peces y pan. Inviertan como quieran. Ah, ya sé, ya sé. Finge ser bueno para exhibirnos. No necesitan de mí. Boreno, es cierto. Es cierto. Espléndida idea. Muestren su compasión. Seamos grandes. Denle comida al pueblo, por favor. Buena voluntad.